Si les parece, nos metemos ahora en otra categoría, una categoría también bastante pesada, que es la de parodistas, que tuvo a dos conjuntos y solamente clasificó uno. Zingaro con un brutal espectáculo, creo que se mostró el jugador de Notre Dame, promete ser de una buena parodia. Creo que también, a ver, Zingaro tuvo falta de ensayos por razones lógicas del tema de Ariel, que obligó a que la parodia saliera rápidamente. Qué mejor manera de encontrarle el hueco para que se cuente chiste. El Pollo Medina, me gustó muchísimo. Cintia Patiño no pudo participar mucho en la parodia porque recientemente fue madre y también se compró eso de la fecha, pero demostró que va a ser muy importante en el conjunto. En esta parodia mostró un aporte, se acopló a lo de Cucuzú y a lo del Pollo Medina. Y después creo que Zingaro se encontró en Denis Elias, pero en la vuelta de Luis Muniz, el viejo tono de Zingaro a la hora de cantar, sabiendo que no va a estar más el canario de Pereira. Bueno, nada más que volver a lo del 2002, cuando Zingaro vuelve. Que también, obviamente, ya en la coreografía de Jean-Claude empezamos a ver algunos de esos detalles. Uno ya se imagina con el incendio de la iglesia de Notre Dame y ahí el resurgir de la ceniza de Zingaro. Ahí la propuesta de Jean-Claude. Sí, buena propuesta de Zingaro que hizo contagiar el dato de verano y otro hecho que pasa por sí solo, que es la vuelta de Ariel Sosa, que era la más esperada, si quiere, de esta vuelta de Zingaro. Que por más de lo que obviamente fue ese estado de salud y esa situación delicada que vio Ariel, creo que lo extrañábamos arriba del escenario ya del carnaval pasado. Y creo que empezando a verlo actuar ya es un hecho positivo. Me gustó Zingaro, fue el mejor espectáculo de la prueba. Lo dejamos con la nota, Ariel Pecho Sosa, y luego la despedida de Zingaros 2020. Bien, bueno, muy contento. Saludos a toda la gente del mundo carnaval. Le decía a tus colegas recién acá, que es una noche que estoy muy contento, muy feliz. Le pedí a Dios que me ayudara a llegar esta noche, donde yo quería comenzar mi carnaval número 40. Creo que hicimos una prueba muy divertida, muy linda, sin presión. La gente se rió muchísimo, conjunto cantó de forma espectacular. Me sentí muy feliz de volver al escenario. Y como todos saben, tengo un pequeño problema de salud, un problema de salud, que lo voy llevando. Y estaba muy dolorido de la espalda, muy dolorido. Tuve fracturas en una de las, como es, de las vértebras. Y Dios me ayudó, llegué el otro día del 8 al lanzamiento. Y hoy disfruté mucho acá. Me pareció, no sé, respirar cosas como respiraba antes. Porque yo en los últimos años me he dado contra todo. Y a veces, como me pasó a mí, viste, que he tenido muchas, muchas noches de repente, o tarde, solo en un sanatorio pensando. Puedo haber invitado muchas cosas, teniendo la razón o no. Y hoy entré a disfrutar de una manera diferente que el Teatro de Verano. Yo, me voy pleno, me voy muy, pero muy feliz, muy feliz. Me quedo con esa frase en la presentación de resurgir como el ave Fénix. Eso es lo que, en lo personal, te hay que enfocarlo así, creo que también el conjunto también. Sí, yo el año pasado me equivoqué. Me equivoqué yo, no estaba con la mente en mi conjunto. Y el conjunto pagó por mí. No digo que el conjunto no tenía que haber pasado a la liguilla. A mí me duele venir a una prueba. Me duele, no, pero me gustó. Me encanta, pero me parece que no era justo el conjunto como el nuestro. Tuvía que hablar por ahí. Los reglamentos son reglamentos. Pero volvemos con toda esa idea de resurgir, de seguir para adelante, para adelante, de dejar la vida en cada tablado, como me gusta a mí y a mi conjunto. Vino con un plantel de 15 personas nuevas. Y bueno, salió todo bien, me pareció. Tuve artistas con una calidad impresionante como el Pollo Medina, Cucuzuna, Actuarse Nacional, lo que fue, Diapatiño. Y estamos haciendo 12 minutos de parodia, que quedan 13 más, que son impresionantes. Son algo notable. Y yo me pongo muy contento de cara al carnaval que viene. Lo voy a disfrutar como nunca, es mi carnaval 40. Voy a tratar de disfrutarlo como nunca, como disfruté esta noche acá hoy. Y como Cucuzulo, lo sentí también en lo previo, volver a Cígaros, sentí esa relación contigo. Creo que eso es bueno. El grupo unido, como decía Romy también. Me pasó también con Medina. Yo con Medina estaba, lo que te decía anteriormente, estaba distanciado. Estuve hablando con Gastón, mi hijo, un mediodía. Le dije, Gastón, el hombre que tenemos que colocar es Medina. Vamos a buscarlo allá. Yo estoy cruzado, Gastón. Vamos a buscarlo allá. Y me apareció a la una de la mañana lo de Medina. Primero para discutir con él, porque cosas que yo había pensado, que se dijo, que no se dijo. Y Medina en un minuto me dejó sentado en el piso. Me hizo una moña. Me dejó sentado en el piso. Fuimos a comer a McDonald's a la una de la madrugada. Y hoy por hoy estoy acá con él. Fue uno de los compañeros que más estuvo conmigo cuando me interné. Usted también está muy emocionado de volver, porque pienso que son dos grandes que merecen tener una revancha grande en el carnaval. Y hoy demostrarnos los dos juntos que son impresionantes. Y esto es una prueba de misión que pienso que va a mejorar mucho más. Yo, por ejemplo, hoy le haré un poquito más de ritmo, pero es la prueba de misión. Y bueno, sé que mostramos cosas muy lindas. La gente no te mienta, ¿sabés? Cuando vos estás bien, te das cuenta de la gente. Y cuando estás mal, como estuve el año pasado, la gente te dice, no, Pinocho, estás mal. Y este año pienso que hicimos la cosa bien, que venimos muy bien y estoy muy feliz, muy feliz. Bueno, para despedirte, ¿qué sentís? Ver toda la gente acá, lo que es la gente obviamente que te apoya en la tribuna como era hoy, pero específicamente también como te apoya en todo sentido. Sí, la gente es lo principal. O sea que, como estuve internado, me di cuenta, y yo lo decía a tus compañeros recién, y me gusta repetirlo, la gente ha sido espectacular conmigo. Mis primeros rivales de categoría, que yo les quiero ganar arriba del escenario, y que ellos me quieren arrancar los ojos arriba del escenario, para identificar el parodismo, para hacer espectáculos más importantes. Me han llamado, me han mandado mensajes. Mirá que nosotros estamos, dice, en nuestro conjunto, pero se han hecho cosas muy lindas, tanto la gente de la familia Villalba, el Belayer, que se ha portado muy bien desde que he entrado en Daepu como coordinador, mantiene al tanto de todo, se ha puesto a disposición de todo. Horacio Rubino y su gente me llamó también, varios compañeros que hace mucho que no me hablaba, me mandaron mensajes que me llenaron el alma. Y eso yo lo quiero decir porque, yo soy el de siempre, voy a ser el de siempre, el loco de siempre, con más polenta, sé que tengo una enfermedad que es importante, que no la dramatizo, porque hay gente que está mucho peor que yo y no tiene de repente las cosas buenas que estuvo yo para salir adelante. Y no era esa gente, tengo que dar esperanza, dar para adelante y para nada dramatizar ni ponerme la víctima. Pero la gente es fundamental. La gente es algo divino. Hoy estaba un poco preocupado cuando entré porque no vi el teatro lleno como siempre. Pero después cuando se abrió el telón, fue una fiesta, fue emocionante, ver una marea roja que había ahí. Y noté y me voy, ya te digo, me voy respirando cosas que hace mucho no respiraba acá en el teatro de verano. Los últimos tiempos que vine, siempre vine con una coraza, que fulano me va a decir algo, que me engane me puede decir lo otro. Y yo, soy muy temperamental. Hoy vine diferente a disfrutar con mi gente. Les pego un rezongo como debe ser antes de subir, como les gusta a ellos. Vamos que acá hay que... La arregla tiene que estar. No, la arregla tiene que estar y la plancha, la canilla arriba del escenario. Y estoy orgulloso de todo este equipo que se paró acá conmigo hoy, que la verdad me hace feliz. Creo que me hace entrar en el carnaval número 40 y voy a disfrutar como nunca, como nunca disfruté. Ariel, a disfrutarlo y nosotros a la orden como siempre lo estuvimos. Y bueno, arriba, Ariel. Un gusto grande y bueno, nos veremos pronto. Ahora se vienen los ensayos, se viene Momo. Ahora el 24, mamá, ¿qué pasa? Después, feliz Navidad, feliz año nuevo y después tenemos el desfile, ¿no? Un beso grande, vamos arriba. Gracias por el reportaje, tal vez. Gracias, Martín. Estampados Martín. Diseños personalizados en prendas de vestir para agrupaciones carnavalescas. Servicios de estampados, bordados y sublimación. Búscanos en Instagram o a través del WhatsApp. 098-638-612. Si tienes problemas de calvicie en look urbano, ya tenemos la solución. Prótesis capilares o implantes capilares sin cirugía. Tenemos el mejor producto del mercado, importado de Estados Unidos. Pelo 100% virgen y humano. Es un procedimiento no invasivo, 100% natural e indetectable. Te hacemos el corte de pelo que más te guste y que siempre soñaste tener. Este sistema te permite hacer una vida totalmente normal. Desde ir a la playa, a la piscina, al gimnasio. En el día a día, ducharte, peinarte y dormir. Recupera tu imagen y mejora tu autoestima. Y en Parodistas, el que quedó afuera fue Sinvergüenzas. Sí, que la verdad es una lástima. No puede pasar porque era un buen conjunto. O sea, ninguno de Paysandú puede pasar. No, las propuestas que se habían planteado en esta prueba de admisión pudieron superar la prueba. Creo que hay dos lados para analizarlo. Uno, el espectáculo fue de menos a más. Donde el cierre de Maracanazo termina siendo positivo a la hora de lo que uno pudo observar. Es que si se quiere la parodia, Maracanazo, todos conocemos la historia de Maracanazo. O sea, creo que hablando con Sebastián, el director, Sebastián González, el director de Sinvergüenza, apelan un poco a eso, ¿no? Al conocimiento de la gente. Todos sabemos lo del Negro Jefe. O sea, pero sí siento que le faltó mejorar en cómo contar la historia, ¿no? Claro, y algo de contundencia también cuando se buscaba el humor, que a veces se logró, a veces no. Y aparte hubo complicaciones con la pista. Pero creo que el jurado tiene que proyectar. Y la realidad es que para Sinvergüenza sí va a ser muy difícil competir con el resto por lo que se vio. Sí. Con los cuatro grandes y Aristófanes. Sí, y hablando de eso, ¿no? De la proyección, tal vez en esta prueba ya habíamos visto el techo. Sí, yo creo que sí. Y me parece que aparte de la prueba de Sinvergüenza fue menor nivel la de este año que la del año pasado cuando accedió a Carmelo. ¡En alas de un amor! ¡Gol!